El objeto de aprendizaje de esta sesión es identificar los derechos humanos de las mujeres como grupo vulnerable e individuar el marco normativo de referencia. Al finalizar la sesión, ustedes serán capaces de contestar a preguntas específicas como cuáles son los tratados fundamentales en materia de derechos humanos de las mujeres, cuáles son las obligaciones también que generan para los estados parte, por qué las mujeres son un grupo vulnerable, y también serán capaces de reconocer los derechos humanos de las mujeres conculcados en su práctica jurídica. Estaremos analizando el corpus iuris en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, que está constituido por la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ha sido adoptada en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, y un instrumento jurídico de tipo regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belén do Pará. En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se da una definición de lo que es la discriminación contra las mujeres. En el artículo 1 de este tratado, la discriminación se define como cualquier restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Esta es una definición de discriminación muy importante, ya que la discriminación se entiende como resultado también y no solo como propósito. Es una definición que muchos estados miembros han introducido en sus normas internas. Y es una definición que individua la discriminación en diferentes tipos de esferas y la deja el listado de las esferas abierto, ya que establece o en cualquier otra esfera. Entonces, podemos considerar que se brinda un concepto de discriminación tanto en el ámbito público, cuanto también en el ámbito privado. Se cubren todas las áreas de vida de las mujeres. ¿Qué veremos respecto a este tratado implementado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas? Veremos qué tipo de derechos garantiza, entonces cuál es el listado de derechos que se incluyen en sus artículos, qué tipo de obligaciones genera y establece para los estados que deciden firmar y adoptar este tratado. Veremos si establece un órgano de control de tipo convencional y también qué tipo de procedimientos se utilizan para poder supervisar la implementación de este tratado en los estados miembros. Y analizaremos el protocolo facultativo y lo que establece. La Comisión Interamericana de Mujeres detectó un vacío legal en la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer del 1979, sobre todo en relación a la violencia contra la mujer. Por ende, se empezó un proceso de dialogo participativo para poder llegar a la redacción de un tratado que se ocupara del tema. Y se llegó a la Convención de Belén do Pará, aprobada en el 2004, la cual define en su artículo 1 la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, suplimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Los elementos claves de esta definición son, primero que todo, haber introducido una definición efectiva de violencia contra la mujer y se reconocen tres tipos de violencia, violencia física, sexual y violencia psicológica. También establece un derecho verdadero para las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Y considera la violencia contra la mujer como una violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos. También se explica que la violencia puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué veremos de la Convención de Belén do Pará, que ha sido implementada en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? Veremos elementos definitorios, qué tipo de derecho garantiza y veremos el MESECVI para entender qué cosa es ese mecanismo que monitorea la implementación del tratado en los estados parte. Quisiera saber si conocen el caso de Máxima Acuña, que es una mujer peruana de la sierra, que ha sido reconocida por las principales organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, como un activista también ganó premios, que está defendiendo su territorio desde la ocupación, digamos así, de empresas mineras, la empresa minera Yanacocha. Entonces, se los invito a revisar este video para que entiendan cuál es la historia de Máxima Acuña y también que reflexionen acerca de cuál es la situación de las mujeres que viven en zonas rurales en Perú y cuáles son los principales problemas en su opinión que estas mujeres deben enfrentar. Gracias. Porque acá en estas cordilleras dice que hay oro. Por eso, a nosotros nos quieren sacar de nuestra tierra. Yanacocha vino y dijo que este terreno le pertenecía a Yanacocha, que lo cual ya no me pertenecía a mí, nosotros que éramos los dueños. Destruyeron todas las cosas que vivíamos, que dormíamos, que cocinábamos, lo quemaron. Nuestra laguna azul, los ingenieros lo van a secar y lo van a conservar para un botadero. Si Conga queda acá va a destruir la tierra, los cerros, las aguas, las lagunas. Yo no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando. Para concluir, podemos decir que las mujeres siguen siendo discriminadas en esfera pública cuanto en esfera privada. La violencia contra la mujer es un problema a nivel global. Es un problema que todos los estados deben enfrentar con carácter urgente. Es preocupante el incremento de la tasa de feminicidio a nivel universal. La violencia contra la mujer, en la mayoría de los casos, se perpetra en esfera privada, en la familia. También cabe marcar que en el ámbito de los derechos laborales siguen habiendo diferencias. Las mujeres siguen teniendo en promedio un sueldo inferior respecto a los hombres. También es necesario que los estados implementen política pública que puedan enfocar en la igualdad de género en todas las áreas y se debe implementar un enfoque de género en todo tipo de área y esfera pública. Muchas gracias por su atención.